Segundo bloque de 4x4 de Esportivo Te viste que hacer ahí como una respiración Menos mal que sé meditar Porque si no estaría al horno ¿Sabés meditar? Sí, claro que sí ¿Meditás continuamente? Continuamente, todos los días ¿Todos los días? Así que tenéme Estoy meditando ahora Me miraba que estaba yo No, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Nunca meditaste? Sí, obvio, pero no todos los días Te ponés la pose ahí de... No, eso es yoga, no, eso es pelotudeo No, boba, pero arrodillada, sí Arrodillada, no Sí, es chinito Bueno, pero tampoco es... Yo a veces medito acostada y ahí... Ahí te dormís Hola, bienvenidos a... Primero y a la siguiente La meditación más corta de tu vida No te sirve No te sirve Fíjate que eso no sé si te va a servir mucho para aprender la respiración No, a veces yo medito Empecé a meditar en pandemia Para bajar ahí uno de cien No sé si que... Vico, ¿vos meditás? No, no Sí, sí y no No, eso no Pero es como... Sí, pero no lo hago continuamente Es un hábito Una vez al mes Sí, yo lo hago... Capaz que más perdido Una vez por semana lo hago fácil Claro Pero está bueno Perdonen, pero no les creo a ninguna de las dos Toma, mi hijo Te voy a mandar el video ¿Qué? ¿Meditando? Sí Es un montón Bueno Durmiendo, ¿qué meditando? Claro, si se duerme la primera Dormo sentada, dormo acostada, dormo en toda la... Claro Bueno, no sé a qué iba todo esto No sé a qué iba ¿A qué iba? Ah, porque vos respiraste profundo para no tritarse Ah, exactamente Vamos a entrar a la gente, entonces yo la jodí diciendo que... Que hacía meditación, Dani, que estaba meditando en este preciso momento Bueno, nos vamos a la nota específica de Milu En la cual entrevistó a Carlinio, voy a decir A Carlinio A Carlinio Exactamente, tesoro del club Atenas Que, déjame resaltar, lo hemos entrevistado cuando era jugador de básquet Hace... De Atenas De Atenas, no sé cuántos años Hace muchos, ¿no? Muchos, muchos, en serio Hace muchos años Mejor no decirlo Como 15 15 años Igual, qué bueno que también sigue siendo parte del club Atenas, ¿no? Un montón, como alta trayectoria Y, además, trayectoria Además... Cuando te traes, te voy a decir... ¿Y si no haces? Trayectoria Trayectoria Porque este es un programa de lengua Entonces, bueno, la trayectoria Te iba a decir que Atenas crece abismal año tras año Tiene una historia accesible Es como... Actividades, deportes Recitales, todo Claro Comida, restaurante ¿Fueron a comer alguna vez Atenas? No Yo no fui nunca Ay, no saben lo que se pierde No fui nunca Vayan porque es increíble Tiene muy buena fama, pero no fui nunca Che, Carlinio, después me... Un canje Mirá, mirá cómo te tiene ¿Eh? Te vendió Favote Bueno, ¿vamos a la nota? Dale Muy buenas tardes Estamos acá en el club Atenas Junto a Carlos ¿Cómo andás, Carlos? Todo muy bien Placer encontrarlos con ustedes acá Espectacular Carlos, ¿Cómo es tu rol acá en el club? Bueno, yo soy el tesorero del club Hace 15 años que estoy con esta comisión directiva Anteriormente yo jugué en el club Me crié acá adentro Y bueno, junto con un grupo de gente Encabezado por Miguel Russo Que hoy es el presidente En su momento era nuestro entrenador Seguimos la tradición de estar en el lugar Donde de chiquitos estamos Y bueno, hoy nos toca estar en este rol Y bueno, hace 15 años que estamos Y todos los días tratando de crecer un poquito Un poquito más Y en todo este tiempo ¿Qué cosas dirías vos que cambiaron en el club? Para bien, digamos Que fue como creciendo el club Mirá, a partir de El año 2000 más o menos El club empezó a crecer en infraestructura La parte delante del club Antes era un patio Ahora está toda cerrada Y todos los años Por lo menos en el conjunto que estamos Nuestro desafío es que el club Tenga algo nuevo O crezca deliciamente O que poder incorporar cosas Que a la gente Que viene al club La haga sentir mejor Hoy tenemos una cancha Para la actividad profesional El club hoy está jugando La Liga Federal de Básquet Justo hoy está jugando En la Pampa el tercer partido Para definir y entrar Entre los ocho primeros Del país Y todo eso fue a partir de Cosas que durante los años Fuimos incorporando Porque obviamente Las ligas profesionales Tienen determinadas exigencias Que el club A lo largo de los años Fue tratando de cumplir Y bueno, hoy estamos en esta situación La idea es seguir creciendo Así que bueno Hace unos años también Se incorporó el volei Al club Cosa que no había Hoy Tanto entre el volei Y el básquet Hay prácticamente 500 chicos Practicando deporte En el club Pero bueno Cuesta porque el espacio Es el mismo De hace muchos años En eso no pudimos crecer Porque estamos en el centro De La Plata Y no tenemos mucha posibilidad De crecer Pero bueno Tratamos de administrar El espacio lo mejor posible Para que más chicos Puedan practicar deporte Claro, lo que se podía hacer Lo hicieron, digamos Se pueden hacer otras cosas Lo que no se puede hoy Lamentablemente Es crecer en metros Digamos Se pueden hacer un montón De cosas más Pero bueno Estamos en 13, 58, 59 Yo que estoy Hace 40 años En el club La geografía del barrio Cambió Abruptamente Así que bueno Hoy Hay prácticamente 15 edificios alrededor Y el club quedó Hay dos En construcción En la misma manzana Con lo cual Bueno Hay determinadas cosas Que obviamente El progreso Hacen que Tengas determinadas limitaciones Pero bueno Convivimos con el barrio Nosotros también tenemos El club Atenas Es uno de los Lugares tradicionales De recitales En la ciudad Todos los años Las mejores bandas Del país Pasan por acá Pero bueno Obviamente Como te decía recién Hay que convivir Con eso también Independientemente De la cuestión económica Que significa Alquilar para los recitales Atenas es un lugar Emblemático Y eso Durante los años También nosotros Lo tenemos que continuar Porque Digamos Nos demandan Que vengan bandas Al club Y bueno Tratamos de también Administrar eso Para que Podamos convivir El rock El deporte Y el barrio Como proyecto Es seguir avanzando En el basque nacional Esta fue nuestra Primera experiencia En lo que es El terreno federal Deportivamente Institucionalmente Estamos muy conformes Porque fue un Proceso de aprendizaje Muy grande No solamente En lo deportivo Sino en lo institucional Y bueno Nuestra Nuestra meta Siempre es progresar No nos ponemos Objetivos Fijos Porque Nosotros tratamos De que el camino Sea todo un aprendizaje Tanto para los dirigentes Como para la gente Del club Como para los deportistas Creo que de eso Se trata Y hay algún mensaje Que ustedes tengan Como club Para la gente Que pertenece Para los socios Para los chicos Que ven a entrenar Las familias también Porque es un lugar Bastante familiar El deporte Nuestro Ponerle lema No se si se llama Lema Es sentido y pertenencia Nosotros Ya te digo Yo Tengo 47 años Estoy acá Desde los 6 O sea que Algo pasó En mi vida Que hizo que yo Me quiera quedar acá Hoy Mientras estamos hablando Mi hijo está entrenando acá Mis sobrinos Mi hermano está en pico Con los jugadores de primera El presidente del club Vive acá a la vuelta Somos gente No sé que pasa En los clubes Porque es algo Que no se puede explicar Porque obviamente Lo que pasa en Atenas Pasa en los clubes Por lo menos Yo conmigo Pasan Igual Yo me encuentro Con chicos En Universal En Unión Vecinal En Mayo En muchos clubes Que yo jugué contra ellos Cuando eran chiquitos Y hoy están En el mismo lugar O sea que algo pasa En los clubes Para que la gente Quiera quedarse Y trasladar eso A sus hijos O sea Yo soy Fui Soy feliz acá adentro Entonces Trato de que mis hijos Puedan vivir lo mismo Y trato de transmitir A la gente nueva Que venga al club Ese sentido y pertenencia Para que Sigamos Sigamos con los clubes Adelante Que es muy difícil Llevar un club adelante Es muy difícil Si no hay gente Que realmente Ponga ganas No es muy difícil Llevarlos adelante Porque bueno Todo es costoso Todo es tiempo Todo es dinero Y bueno Hay que sentir Mucho amor A los clubes Para seguir estando Acá adentro Y la realidad Es que Lo estamos logrando Cuesta pero se logra Y si Y si estás acá Hace tantos años También Se está logrando Parte del mobiliario Pero bueno Carlos ¿Algún lugar Donde los puedan encontrar En las redes Para conocer un poco más Del club? Si El Instagram del club Que es Atenas LP Me agarraste Pero no soy muy De las redes sociales Pero si Hay gente dedicada Silvina Que está dedicada Esa es la parte De redes Y de De toda la parte Si De De promoción Y después A mi me gusta Que la gente Venga al club O sea Que vengan al club Y a la gente Que tiene un club cerca Vayan Porque la realidad Es que Los clubes Se siguen manteniendo Es un lugar Se aprende jugando Es una Algo que Muchas veces Cuesta explicar Pero uno Traslada a la vida Muchas cosas Que se aprenden acá Y Hoy están en Atena Esperemos que vayan A otros clubes A hacer lo mismo Pero vayan a los clubes Porque la realidad Es que Son necesarios Y los chicos La verdad Que se aprenden Muchas cosas Y las vivencias Que uno tiene acá Le duran para toda la vida Así que Nada Eso Tal cual Conseguimos completamente Con lo que decís Nada Bueno Muchísimas gracias Carlos Por charlar Nos quedaríamos Charlando más tiempo Pero bueno Tenemos que seguir Conociendo el club Usted sin nada Felicitaciones Recién te decía vos Que Bueno Capaz que no habías nacido Pero hace Yo jugaba acá Y me hicieron una Una nota De 4x4 Y me sorprendió Que bueno Después de tantos años Estén otra vez En los clubes Y está bueno Que tengan difusión Y que sigan Que puedan Que puedan laburar Y nada A difundir esto Que es Que es hermoso Spectacular Nos vamos alados Y todo Bueno Muchas gracias Carlos A ustedes Seguimos con más 4x4 Bueno Tenemos que irnos A una pequeña Tanda publicitaria Te quiero decir Que Ay miedo No Nuestra señora Señorita Miel Que es La que está Detrás de cámara Está cansada Está cansada Porque la tipa Viste Yo también Llegué tarde Llegué apurada Me comí Viste todo Almorcé ¿Vengo bien con el almuerzo? Sí Lo vamos a dejar Para el área de nutrición Pero en un momento Dijimos Milu Milu Está muy cansada Miramos así Acostada Acobachada Hay fotos Hay contenido Hay contenido ¿Sí? ¿Te podrán mostrar? Somos muy malos Si lo mostramos ¿Sí? Después lo pasas Bueno Nada El dato Que suma Para el día de hoy Ahora sí Tenemos mucha información De Vicky ¿De qué? Mi amor De Vicky Yo lo que quiero decirles Que me da miedo dormirme Si me van a sacar fotos acá Mínimo son fotos Mínimo Mínimo Por ahí te levantás No sé si me van a pintar Con fibromis Esto es como los Acá lo que pasa pasa Y lo que pinta pinta Claro Por ahí te levantás Con un mandala en la cara Con otro dibujo O con alguna otra cosa Bueno Voy a venir bien descansada Venite bien descansada Consejo del día Sí Bueno Vamos a hablar De Carlos Alcaraz Que quedó Ganó Lo que fue El torneo De Queen Y ya se están preparando Para lo que es Wimbledon En Londres Se va a realizar A ver Es como que Yo les comento a ustedes Sí Contanos Porque yo la tengo Re clara en eso Es un español De 20 años Que le está yendo Muy bien En lo que es el tenis Esto es tenis Sobre césped Es joven igual 20 años 20 años Es muy joven Y es como El primer rival De Djokovic O sea De Novak La verdad que No sé Él comentó Como que estaba muy feliz De haber tenido En el torneo En lo que fue En lo que es la copa Estar al lado De un montón de nombres De importantes Y él tan solo Con 20 años Debe ser Una locura Debe estar viviendo Un sueño Pero Despierto De control mental Me imagino yo Que tiene que tener Este pibe Porque Tener de rival A nombres tan conocidos En el mundo del tenis Con una historia Terrible Debe ser como Fuerte En temas nervios Estrés Debe tener como Un buen apoyo psicológico Igual convencamos Que si está ahí Es porque está Con una preparación Para estar a ese nivel Sí Pero una cosa es La preparación Otra cosa es Estar ahí Lo ves en frente Como jugar con Messi Es como Ay Dios Claro De hecho Él agradeció A todas las personas Que lo acompañan Que son parte De ese proceso También Bueno Esto que comentaba De que Para eso Un orgullo O sea Estar al lado En una copa De personas Muy importantes Al lado De nombres Muy importantes Así que bueno Ahora se están preparando Para el torneo Que sigue Me encantó Bueno Nos vamos a la tanda Vamos Gracias Vico